Al Ministro de Turismo Federico Posadas y al Secretario de Turismo Diego Valdecantos, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación Diego, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, hay mucha expectativa por este tren solar, que no se sabe hasta dónde, bueno, por dónde empieza, hacia dónde llega. Tengo entendido que este sábado va a haber una inauguración simbólica de un tramo. ¿Es así? Sí, así es. El sábado vamos a estar junto al gobernador y a los responsables del tren, inaugurando los primeros 10 kilómetros. Todavía no va a estar operativo, obviamente, porque la idea es que ya a mediado del año que viene, o a fin de año, corregime si no, tengamos ya la locomotora. La idea es que sea un tren solar, que se alimente además con baterías de litio. Va a ser un tren netamente turístico y, bueno, es muy importante el próximo paso que vamos a dar el sábado, donde se inauguran las primeras 10 kilómetros de vía. Claro, que están ahí entre Volcán y Purmamarca, más o menos, Volcán y Tumbaya. Exactamente, ese es el primer tramo que se va, en este caso se va a inaugurar 10 kilómetros, pero en total son 17 kilómetros entre Volcán y Purmamarca, donde va a actuar como primer tramo el tren turístico netamente. Claro, y eso está buenísimo porque cuando esa red se enganche con el límite, con Villazón, después eso llega hasta Perú, ¿no? Porque hay mucha gente que viaja en colectivo muchas veces hasta la frontera y de ahí recién se toma el tren. Bueno, ese es el proyecto integral. Nuestro proyecto provincial llega hasta el extremo norte de Jujuy, hasta el extremo norte de la Argentina, hasta la Quiaca, que es el tren histórico que conectaba toda la Argentina. Es una obra muy simbólica también, no solo para Jujuy, sino para todo el país, porque es la recuperación del ferrocarril. Y bueno, como bien decía Diego, en esta primera etapa, hasta Purmamarca, luego hasta Tilcara, va a ser un tren netamente turístico. Bueno, la verdad es que la Secretaría de Turismo y Cultura está full, ¿no? Uno ve por ahí los comunicados de prensa, recibieron hace, esta semana, recibieron a todos los ministros de turismo del país, en un encuentro que se realizó acá en la provincia. ¿Para qué los recibieron? ¿Para qué vinieron? Sí, sí, la verdad que estuvimos con una agenda muy intensa. Hicimos tres eventos al mismo tiempo, durante toda la semana. Queríamos aprovechar que estaba el Secretario de Turismo de la Nación y, bueno, las autoridades de distintas provincias. Así que hicimos el Consejo Federal de Turismo, reunimos a todos los ministros del país en la provincia de Jujuy. Recibimos también a la gente del taller de la Organización Mundial de Turismo, cuya temática que desarrollamos y que va a terminar el viernes, de lunes a viernes, es todo lo que tenga que ver con las redes de turismo social comunitario. Y, bueno, también hemos terminado en este momento el primer Congreso Internacional de Cocina Jujeña, con más de 650 cocineros de Jujuy, de provincias vecinas y de distintos lugares emblemáticos también de la gastronomía mundial, como es México y Perú, en donde ha habido un intercambio de experiencias muy interesante. Así que la verdad que, bueno, estamos todavía con una agenda muy intensa y ya veníamos del sábado de inaugurar el Salón de la Bandera con el Juego de Luz y Sonido, que, bueno, los que no lo vieron... Un mapping, ¿no? En realidad el mapping fue afuera. Sí. Mientras estábamos inaugurando en el Salón de la Bandera, propiamente dicho, lo que es la experiencia Éxodo, en donde... ¿De qué trata? Mostramos en 12 minutos la experiencia Éxodo, que es cuando Jujuy salvó a la patria. Es una interpretación por artistas y actores jujeños, en donde con juegos de luz y sonido tenés distintos elementos que alteran, si se quiere, los sentidos. Tenés sensoriales en 4D, una carreta que se mueve y se mueve el asiento en el cual uno está sentado. Es una especie de Disney jujeño. Se atrae mucho a los locales y también al turista que venga, ¿no? Sí, y sobre todo también apuntamos a los chicos, ¿no?, para que los alumnos de todos los colegios puedan vivir esa experiencia. La verdad que trabajar con nuevas tecnologías es fundamental para que los chicos se conecten también con la historia de otra forma. Transmitir también los valores de nuestros héroes de la historia y, obviamente, un tiro a dos bandas que apunta también a que sea un producto turístico dentro del cual no sea solo recorrer silenciosamente el salón de la bandera y observar la bandera de la libertad civil. Que no es poco, pero a veces ya se queda corto al lado de otras. Exacto, sino que eso va a ser complementario a vivir la experiencia de ese tramo de la historia tan importante para Jujuy y para toda la Argentina que tiene que ver con cuando Jujuy salvó a la patria, ¿no? Diego, yo uno ve desde afuera, Jujuy se convirtió en los últimos años. Está de moda, podemos decir, lo salió en el New York Times, vienen muchos europeos. Constantemente vemos que viene gente de países nórdicos, de muchos turistas franceses. La quebrada de Humavaca está de moda, el Hornocal, que antes, básicamente hace 10 años, ni los Jujuy, muchos Jujuy no sabemos ni que existía, ahora está realmente de moda. Hay algunos rumores, se hablan de que van a venir cadenas internacionales de hoteles, de que puede haber un casino, de que puede llegar a haber un shopping en la zona, ahí en la salida de la ruta 9. ¿Hay proyectos concretos con esto? ¿Puede llegar a pasar? Sí, en ese sentido, bueno, ya hay un proyecto concreto que ya se firmó un convenio con la cadena Ameriam, que va a estar ingresando a la provincia. Eso ayuda mucho porque muchas veces nos quedamos sin plaza, ¿no? Totalmente, ayuda muchísimo, va a ser un condo hotel de 70 habitaciones en la capital. Ese es un proyecto ya concreto que en pocos días ya va a comenzar la construcción del mismo. Y después tenemos dos proyectos también que se están trabajando y se están terminando de desarrollar para poder llevarlos adelante. Todos de cadenas internacionales, como bien decías vos, el poder construir en la parte de la ciudad cultural, un lugar que creo que es muy importante por todo el desarrollo de eventos que se desarrollan en la ciudad cultural. El poder descentralizar también lo que es la ciudad y tener un centro comercial en la parte de la ciudad. Porque esa es la puerta hacia el norte, ¿no? Es la puerta de ingreso a Jujuy y de salida hacia el norte, ¿no? El turista realmente le queda muy, muy cómodo el poder estar allí mismo para un evento aquí en la capital y para poder visitar el norte también. Hay una imagen que a mí me pareció espectacular, que ahí Luciana, del equipo de producción, la había preparado antes de empezar el noticiero, que es un domo en el Hornocal. Parece como sacado de una película del Supersónico. ¿De qué se trata esto? ¿Esto está ahí en este momento? Ya enseguida vamos a ver la imagen. Sí, sí, también lo inauguramos... Ahí está, mira. Lo inauguramos el sábado, antes de llegar a la capital para inaugurar el Salón de la Bandera. Hemos tenido una jornada también muy intensa. Esto lo administra las comunidades. La gente del Hornocal. Fue a partir, claro, de un acuerdo, un convenio que firmamos entre la provincia y las comunidades. Era un lugar que prácticamente no tiene infraestructura, tenía unos baños muy modestos. La gente subía al Hornocal, sacaba la foto y se volvía. No, y las mujeres que vendían artesanías y todo, y vendían las ciudades. Exacto. Hay mucho viento. Incluso cuando había lluvias por ahí, no había cómo contenerlo, y bueno, con esto es una solución a eso. Y, Ministro, ¿qué hay ahí adentro? Y bueno, ahí hay venta de artesanías, de gastronomía, guiado. La idea es que, bueno, eso se vaya llenando de contenido por parte de la propia comunidad, y sobre todo que los propios turistas puedan hacer como una escala más tranquila, protegerse del viento, del sol, de la misma altura, tomar algo, comer algo, comprar una artesanía, y obviamente a la comunidad le sirve mucho porque es la forma también de poner en valor todo lo que tiene. No es solo el paisaje, sino la comunidad sirviendo a los turistas que llegan. Hay una película que hizo muy famoso, El horno cal, de Gastón Pratt, en la que salen Franchella y Brandone, que muestran El horno cal. Exacto. Hay una medida jujeña que ustedes, bueno, esta administración, este gobierno, permite filmar en algunos escenarios jujeños, a cambio de que, de eximir de impuestos, esta es, tengo, estoy viendo esto que... Nosotros tenemos, bueno, la Film Commission, tenemos la ENERC, tenemos como una serie de institutos que incentivan el cine en la provincia de Jujuy, Jujuy se ha convertido en una de las capitales del cine a nivel nacional, sobre todo en el interior. Esta película, en donde salen partes del volcán y del horno cal, el otro día una persona conocida me contó que la vio en un avión, mientras viajaba de Australia a Japón. Sí, no, es impresionante. Y ahí estaba Jujuy, ¿no? Lo que genera eso, nosotros lo que hacemos es facilitarle los servicios a todas las empresas cinematográficas que quieran venir a la provincia de Jujuy. Productora que quiera venir y decir, filmo en esa locación. Le hacemos recomendaciones, los trasladamos, le damos hotelería, le bajamos los costos. Y eso, bueno, es una promoción del destino impresionante, y no solo, bueno, lo que vos contabas, la posibilidad de mostrar esa película a nivel mundial, los propios argentinos cuando veían esa película y observaron en lo local, preguntaban dónde queda eso, querían conocerlo, y bueno, ya hoy se ha convertido en una de las maravillas más importantes de Argentina, ¿no? Y esto también tiene que ver con producciones de fotos y de marcas internacionales que están eligiendo Jujuy. Claro, no solamente cine. No solamente cine, sino también que están eligiendo Jujuy por sus paisajes para poder mostrar sus nuevas prendas, ¿no? Lo que va a salir este invierno, vamos a ver en Buenos Aires, en muchísimos lugares, la promoción de estas vestimentas con los paisajes de Jujuy. Más de 20 empresas el año pasado han estado sacando aquí las fotos durante el verano para lo que era la campaña de invierno, ¿no? Realmente, en ese sentido, una promoción muy, muy grande que va a tener Jujuy. ¿Con qué expectativas reciben la temporada alta ahora en el invierno? Bueno, con muchas expectativas. Jujuy está de moda y queremos que sea una tendencia, no sea una moda. El gobernador habló de cifras récord durante el verano. Sí. ¿Ahora en el invierno se espera más, se espera menos? ¿Cómo es esa proyección? Bueno, las expectativas son siempre superadoras. La verdad que hoy se han alineado los astros a favor de la provincia de Jujuy. Tenemos paz social, tenemos promoción, tenemos alineamiento entre gobierno nacional, provincial y municipal, que eso también ayuda mucho. Se ha embellecido la ciudad, se ha recuperado el cibi-cibi, el casco histórico. La quebrada de Humahuaca es un destino a que la gente, por lo menos turismo local, turismo argentino, viene en invierno, ¿no? Sí. Bueno, la temporada más fuerte de Jujuy es el carnaval, la Semana Santa y las vacaciones de julio. Invierno, claro. Por eso, bueno, vamos a lanzar una campaña a partir de la semana que viene, donde invitamos a todos los argentinos y a todos los países limítrofes para que visiten la provincia de Jujuy. Jujuy es una época en donde hay mucho movimiento. Bueno, el contexto económico de devaluación también favorece la visita de muchos turistas internacionales. Todavía no vamos a tener aeropuerto nuevo, pero dentro de poco vamos a tener un aeropuerto que va a multiplicar por 10 la capacidad operativa del aeropuerto actual de la provincia de Jujuy. Vamos a estar teniendo, si Dios quiere, a partir de la próxima semana, el anuncio de una nueva línea aérea que va a volar a la provincia de Jujuy a partir de septiembre. Una que ya está en Salta. Una que ya está en Salta y que va a venir también a la provincia de Jujuy. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa. Todo es creciente, la verdad que viene muy bien y obviamente necesitamos, sobre todo, más oferta, más inversiones por parte del sector privado, porque el crecimiento del 2015 al 2018 por el lado de la demanda ha aumentado un 45% en la provincia de Jujuy, pero hemos aumentado solamente un 15%, que es mucho igual, pero hay un desfasaje entre oferta y demanda que tenemos que seguir incentivando para equilibrar las cargas. Es importante también, disculpame, aumentar una cosita ahí que tiene que ver con lo que vos nos decías, que se ve muchísimo turismo internacional también. Y eso tiene que ver con que, históricamente, Jujuy no se promocionaba en el mundo y a partir de esta gestión se empezó a promocionar también en distintas ferias internacionales. Mucho turismo francés específicamente. Francés y brasilero también está llegando ahora, alemán y de los países limítrofes. Exacto. Estar presente en esas ferias internacionales, en todos los eventos, ayuda muchísimo, porque ahí es donde muchas veces hablábamos de que en Salta vendían Jujuy. Bueno, Jujuy hoy está presente y hoy Jujuy está vendiendo Jujuy. Bueno, la capital privada tiene que ponerse las pilas y apostar a eso también, ¿no? Exactamente. Tenemos que seguir porque viene Jujuy, investiga y también hay más noticias. Tengo una última pregunta muy corta. Sé que no tiene que ver quizás específicamente con ustedes, pero el tema del aeropuerto, ¿tiene fecha de inauguración? ¿La obra está terminando? ¿Se sabe algo? Tiene que ver con nosotros. Ah, sí. O sea, tiene que ver con el aeropuerto de Argentina 2000. Porque involucra otras áreas del gobierno. Exacto. Sí, sí. En principio se estaría inaugurando a partir de octubre. Así que, bueno, estamos metiendo presión ahí para apurar lo máximo que se pueda. Y además, bueno, va a haber a partir de ahí también un reacomodamiento de muchas fichas, porque va a haber un incentivo muy fuerte de muchas líneas aéreas de venir a Jujuy, porque va a tener más infraestructura, vamos a tener más capacidad para recibir turistas. Así que, bueno, esto va a generar un cambio en la ecuación muy importante. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias.